Hola amigos de la revista Azul, bienvenidos, estamos aquí con Crixus, quien acaba de tener un empate en un match relámpago junto a Okumura. Crixus, ¿qué pasó al final? Ya tenías a Okumura con la espalda plana, pero el referee al final decreta que tú también tenías la espalda plana y esto se queda en empate. ¿Cómo te sientes después del resultado? La verdad no, no me voy contento con el resultado, trabajé toda la lucha para verme superior a Okumura, un gran rival, un fuerte rival, con mucho golmillo, mucha experiencia. Y bueno, al final, como bien dices, lo tenía dominado, nos vamos en un puente donde según yo estaba haciendo el toque correctamente, bueno, determiné el referee que había un doble toque de espalda y no me voy contento con el empate. Okumura es un gladiador que, bueno, ya tiene mucha experiencia, digamos, te supera, por ejemplo, en edad y en experiencia. Conoce dos estilos de lucha muy bien, el estilo de México, pero también el estilo de lucha japonesa. ¿Cómo sentiste, bueno, todas esas características de Okumura en esta noche, ahorita al enfrentar? No, sin duda, un reto importante para Crixus, luchar, enfrentar a este tipo de rivales no es nada fácil, como bien dices, es uno de los gladiadores con más experiencia dentro de la empresa. Y bueno, yo me siento afortunado por estas oportunidades, pero no me voy contento con el resultado que Crixus tiene para demostrar que puede pasar por encima de este rival y otros más. ¿Cómo sentiste al público esta noche, Crixus? ¿Te apoyaban? ¿Cómo vives en ese momento estar esos 10 minutos escuchando a la afición? ¿La tenías a tu favor, en contra? ¿Cómo sentías? Híjole, creo que las veces que me he presentado en el Embudo de Perú, la manera en la que la afición me cobija, es bastante buena, me siento en casa. Y bueno, yo con este recibimiento salgo más que motivado a dar lo mejor de mí. Te veremos más seguido aquí en la Arena Coliseo. ¿Cuántas presentaciones ya tienes en este escenario? Si no mal recuerdo, esta es mi cuarta presentación. Ajá. Y ahorita venimos con este grupo que le llaman a Nueva Generación. Venimos empujando con todo y bueno, esperemos que nos presenten más oportunidades de estar aquí en el Embudo de Perú. Para seguir dando de qué hablar. Bien. ¿Qué le quisieras decir a Okumura después de estos 10 minutos? ¿Pedirás una revancha? ¿O qué te gustaría para quitarte este sabor de boca? Sí, definitivamente. No me voy contento. Y bueno, si Okumura estás viendo esta entrevista, este video, no te pido, te exijo una revancha. Le estás sacando lo mejor de mí. Y bueno, creo que tengo material para pasar por encima de ti. Bien, amigos, nos despedimos de Crixus y bueno, estaremos pendientes de sus próximas presentaciones aquí en la capital. Muchas gracias. Gracias a ustedes.